Realmente el premio El Ojo a Mejor Idea Latina para el Mundo es realmente trascendental porque es como nosotros estamos a partir de las ideas, a partir de la creatividad traspasando las fronteras y construyendo un producto de exportación desde Iberoamérica en este caso especialmente desde Colombia para el mundo. Por eso digamos que este oro en este ojo tiene mucha más importancia y más relevancia que los otros porque realmente tiene un significado adicional y es como estamos construyendo a partir de las ideas un producto de exportación desde Latinoamérica. Muchas gracias a El Ojo y a Santiago porque este premio, específicamente este premio lo que apoya más allá de una idea y una agencia es una iniciativa de país. Gracias.